Zorril, Ian Valladolid y Athletic se pusieron en las filas desde temprano, chicos con el disparo, pero Ricardo está listo para detenerlo. Ahora vendría el peligro, Tote con un, pero vamos a decir, una genial Rabona, rebotando ahí con la Cruz, tumbando su propia puerta a la Cruz, 1-0 Valladolid. El Tote español les hizo el hat-trick allá en la catedral en la primera vuelta, aquí vuelve a surgir. Una y otra vez, Fernando Sález, Tote y Fernando se estrellaron contra la defensa, pero en esta ocasión, Sález se pasó y aquí va a sentenciar al Athletic. Tremendo gol, tremenda jugada individual, 2-0 y llegaría la jugada polémica unos minutitos después. Javi González trabó a Marcos al borde del área, decretaron la falta, aunque el protector agente terminó 2-0 Valladolid, sube a noveno, 8 puntos del Valencia al puntero.